Hace unos momentos el presidente Barack Obama ha presentado 23 medidas para reducir el control, para endurecer el control de armas en los Estados Unidos, para evitar estas masacres y matanzas que tanto golpean al pueblo norteamericano. Así lo ha anunciado. 23 órdenes ejecutivas, entre ellas la prohibición de comercializar armas de asalto, la exigencia de la comprobación de los antecedentes criminales de quien compra las armas y aumentar la cobertura de salud mental. Muy importante, porque siempre se ha creído que es solamente el tema de comprar el arma, también es quien la tiene. Y el tema de la salud mental efectivamente es un factor importante en los Estados Unidos. Cada vez que hemos visto los perfiles de estas personas que cometen matanzas, tienen una serie de traumas que revelan estas carencias en la salud pública norteamericana. Estas medidas, dicen, no necesitan pasar por el Congreso, fueron anunciadas en respuesta a la masacre de la escuela de Sandy Hook, como todos recordamos, el pasado mes de diciembre, donde fallecieron 20 niños y 8 adultos. Obama le pide al Congreso que apoye su plan, aunque estos pasos son importantes, no son en modo alguno sustitutos de la acción del Congreso. Para tener un impacto real y duradero, el Congreso tiene que actuar y hacerlo pronto, ha dicho Barack Obama en comparecencia desde la Casa Blanca, como lo hemos visto, como lo estamos viendo, y estuvo acompañado del vicepresidente Joseph Biden. Además, el presidente va a restringir el acceso, ojo, en respecto del control concreto a los cargadores de alta capacidad. Está eliminando en sus propuestas las balas perforadoras, e instará a que los estados compartan a nivel federal sus bases de datos sobre antecedentes criminales.